En semanas pasadas, personal de la cuadrilla de bacheo asistió a la vialidad Cerro de las Bolsas para tapar las deformidades, sin embargo, dejaron una parte sin mantenimiento. Esta semana, el equipo de denuncia ciudadana realizó un recorrido por el lugar en el que se pudo constatar que ya están tapados los baches en su totalidad. A decir de automovilistas, los baches que causaban más conflictos eran los que estaban en el crucero que conecta a la colonia Alma Obrera, justo en La Glorieta. Mario Domínguez, automovilista, mencionó ¡Qué bueno que sí regresaron a taparlos! Esa parte era la que estaba más fea de toda la vialidad. Ojalá que sigan así con el trabajo de bacheo, porque en muchas calles hay deformidades. Con imágenes de Carlos Núñez, Paola Picasso, Denuncia Ciudadana.